Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 324. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues grabamos desde Estudio Lightroom, como siempre. Yo soy Fran Valverde y me acompaña, como os digo, Pera Larregula, fotógrafo de modo de publicidad y formador. Antes de seguir con el programa especial de propósitos de año nuevo para mejorar nuestra fotografía, querría recordaros los cursos online de aprenderfotografía.online.cursos. Es donde tenemos colgados todos nuestros cursos y funcionan con una suscripción de 10 euros al mes. Es una suscripción tipo Netflix, con ese importe podréis ver todos los cursos y todos los vídeos. Ya tenemos 21 cursos allí, o sea que son 210 clases de una media de más de media hora ya cada uno, o sea que tenéis horas y horas de fotografía. Por cierto, estas semanas salían, ¿no? Sí, por eso, cuando ya lo escuchen ya los tendrán colgados, que estamos a día 9 cuando escuchéis esto. Ya estarán colgados los tres cursos, el de la sesión en estudio de Anabel, el del retoque y el de selección de esa sesión. O sea que es un curso triple, la verdad es que es un curso triple y lo hemos ido cortando para no hacerlos muy largos, pero en total de horas se irá hacia las 10 o 11 horas de los tres cursos y quizá un poquito más. Así que nada, además ya nos diréis el feedback que os ha parecido, porque pensamos hacer bastantes más sesiones de este tipo. Sesiones de fotografía de gastronomía, sesiones de fotografía de bodegón, pero hacer un poco las lecciones como un poquito más orgánicas, ¿no? Pues hacer la sesión entera desde el principio hasta la selección después de las fotografías, pasando por el retoque de ellas. Así que bueno, ya os diréis qué os parece. Y nada, espera, vamos a seguir un poco con los propósitos de Año Nuevo, donde repasábamos en el programa anterior. Decíamos un poco conocer nuestro equipo y leer el manual de la cámara, por un lado. Conocer la técnica y luego hacer fotos, ¿no? Estos pueden ser los consejos más, digamos, más genéricos y que más nos puede costar por estar un poquito abiertos y tal y decir, bueno, vale, sí, conocer nuestro equipo. Vale, y leer el manual en mi cámara, vale. Conocer la técnica. Vale, ¿qué técnica? Pues vamos a ahondar un poco en decir, oye, lo tuyo es la fotografía y el retrato. ¿En qué técnica te debes basar o qué es lo que deberías conocer? Vamos a tocar algún punto de estos, pues ser un poquito más concretos, ¿vale? Y animar a la gente a hacer fotos o fotografía deportiva, fotografía de otros tipos y eso, por lo menos en las que conocemos, para animar a la gente a hacer fotos. Que, como os decía en el programa anterior, es un poco lo que vemos por vuestro feedback. Cuando escucháis los programas, lo primero que nos decís o muchísima gente lo que nos dice es, no veas qué ganas me han entrado de coger la cámara y empezar a hacer fotos. Entonces, mira, como consejo, pues escuchar podcast, tanto como este como el resto de podcast que hay en el mercado, en iTunes y en iVoox, vais a encontrar un montón de podcast de fotografía. Y lo primero que deberíais hacer también es iros allí y, aparte de leer y todo eso, pues la verdad es que escuchar podcast es una muy buena manera también de aprender y de tener ganas y de salir a hacer fotografías. Y nada, si te parece, Pera, para ser más concretos, ¿qué más recomendaríamos para hacer fotos? A ver, quizá lo importante es tener claro cuál es el tipo de fotografía que te motiva. Si no, como si no lo sabes, te gusta la fotografía, pero no sabes dónde centrarte o dónde ubicarte, pues una de las cosas que pueden servirte es ya de entrada empezar a ver fotos de las temáticas que ves que te interesan más y ver dónde tienes más limitaciones para aprender más unas técnicas que otras, porque no hace falta. Si vas a hacer retrato, por ejemplo, y te gusta hacer retrato, pues las técnicas imprescindibles para el retrato, la primera es el enfoque, tener muy claro qué pasa cuando enfoco. Y cuáles son los puntos, o sea, la parte técnica, ¿eh? ¿Cuáles son los puntos de enfoque más precisos en mi cámara? ¿Por qué usar esos y no usar otros? Técnicas como el enfoque y reencuadre, llegar a dominar. Técnicas como, por ejemplo, que son genéricas, pero, por ejemplo, técnicas de... A ver, más que técnicas, que no son técnicas, pero bueno. Aparte del enfoque, te diría la composición en retrato. Entender cómo transmitir sensaciones en tus fotos de retrato tirando de la composición. Cómo afectan los colores, cómo afecta el encuadre, este tipo de cosas. Es importante saberlo porque entonces tus fotos ganarán mucho. Que es algo en lo que la mayoría de gente cae cuando empieza, no se da cuenta, porque no tiene cultura visual. O sea, lo más importante para empezar en fotografía es empezar a adquirir una cierta cultura visual. Y esto se obtiene, o se puede conseguir de diferentes formas. Una es fórmate en temas de composición, o bien ve muchas fotos, pero no de cualquiera, sino de los considerados referentes. Sí, yo diría que no vale meterte en Instagram. Si no es en fotografía, pues de retrato. Sí, yo te diría que no vale meterte en Instagram a mirar fotos contemporáneas y tal. O sea, claro que vale, pero cuando ya tengas un criterio formado... Pero puede ser frustrante porque puede parecerte muy impactante una fotografía... Pero en realidad no ser... Y luego resulta que esa fotografía al 50% es Photoshop. Y no la vas a conseguir hacer. Hay que entender muy bien qué es lo que ve tu cámara para saber dónde está el límite. Por eso es importante lo que decía en el capítulo anterior, conoce tu equipo. O sea, conoce tu equipo y tus objetivos, bueno, tu equipo en general, tu cámara y tus objetivos, para saber hasta dónde pueden llegar. Esto es una discusión, bueno, es un tema que hemos tratado muchas veces. Por ejemplo, lo que es la resolución óptica. Entender ese concepto es importante porque te va a hacer ver que, si realmente quieres hacer buenas fotos, cuanto más cerca esté el motivo, mejor. Para que no todo es tirar de focal, ¿vale? Luego entiende, por ejemplo, el diafragma, cómo me afecta la resolución. Porque es el paso siguiente. O sea, yo tengo una resolución concreta, pero tengo más resolución con una apertura más amplia que con una más cerrada. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuanto más abro, si mi objetivo no es muy bueno a nivel óptico, tengo más aberraciones. Pues esto es técnica que hay que tener clara. Cuando tú busques referentes en retrato, te darás cuenta de que en retrato esas limitaciones son menos visibles, salvo por otros temas. ¿Son menos visibles por qué? Porque el motivo está cerca. Un retrato de una persona lo tengo muy cerca. Entonces esas cosas pasan como a un segundo plano. Pero hay que nos importa. ¿Qué otras cosas debemos conocer muy bien? Pues cómo afecta la profundidad de campo. Porque como estoy muy cerca, la profundidad de campo es menor. Y entonces voy a tener un ojo enfocado, el otro no. Las orejas fuera de foco, la nariz fuera de foco. Porque lo que prima en retrato es buscar un buen enfoque en el ojo. Entonces aprender la técnica para enfocar bien es importante. Diréis, bueno, pero es que mi cámara enfoca bien. Bueno, sí, pero hasta que se lo pongas un poco más délicado, un poco más difícil. O sea, nada que te acerques a una cara. Es fácil que los sensores busquen los ojos porque es la zona de más contraste. Salvo si la persona lleva barba. Entonces ya no es la zona que tiene más contraste. Puede ser los pelos de la barba. Volviendo al adquirir cultura visual. Una buena manera también es irte a todas las exposiciones que se hagan en tu ciudad, en tu provincia. Es más difícil en los pueblos, está claro. Pero en todas partes a las que puedas acceder y tal. También es muy importante que vayas a verlo. Hay que tener una mentalidad crítica para ver las fotos de los demás. Más si vais a una exposición. Porque pensar que las fotografías que se exponen normalmente se consideran más una obra que una foto. O sea, el concepto es diferente. Es un conjunto. No vayáis nunca. Es igual que ir al Louvre a ver cuadros. O sea, no vayáis a ver cuadros ni vayáis a ver fotos con mentalidad crítica. ¿Por qué? Porque entonces no entenderéis nada. ¿Y esto es una buena foto? Bueno, es que hay que saber por qué. Entonces lo de la cultura visual no es solo saber qué hacer, sino saber leer lo que ya está hecho. O sea, entender el por qué una fotografía se ha hecho de una forma determinada o de otra. Eso es muchísimo más difícil. Mucho más difícil. Porque yo he visto gente que va a exposiciones, que lleva cuatro días en fotografía, que no tiene muy claro o le han machacado mucho con la regla de los tercios y se va a una exposición, ve una foto y dice esta foto, la composición es una mierda. No cumple la regla de los tercios. No cumple los tercios. Bueno, no, es que no se limita a eso solo. El plasmar una idea es precisamente la composición es una de las cosas que más cuesta llegar a entender bien y luego empezar a dominarla y no es nada fácil. Porque además, una vez tengo claro la composición, luego hay otra serie de cosas que son casi tan importantes como la composición, que es la teoría del color. Es cuáles son los colores con los que debo jugar. Para mí forma parte, ¿no? De la teoría de la composición y esos, los colores. Sí, pero es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Y ahí hay muchas escuelas. Así como, por ejemplo, para composición, casi todos los libros que encontraréis sobre composición, todos la tratan igual, incluso en el curso que tenemos nosotros de composición. Yo lo que he hecho ha sido intentar tratarlo desde la visión unificada de varios, de varios libros que he ido leyendo en estos años. Pese a eso, la interpretación, o sea, intento saltar la interpretación, no dejar en manos del que ve el curso la parte de interpretación, ¿vale? Cosa que en algunos libros brilla por su ausencia y supongo que a mí en algún caso también se me ha ido la pinza, ¿eh? Porque no es fácil a veces explicarlo, es más fácil coger la cámara y hacerlo que no explicarlo. Y luego hay algunas reglas de composición. Hay explicaciones que con ejemplos se entienden mejor, ¿no? Sí, pero hay reglas de composición que es muy difícil explicarlas. Es como si intentas explicar con una fotografía la divina proporción. O sea, es casi imposible que la gente lo entienda si no dibujas el duelo, ¿no? Cuesta, cuesta entender. Entonces, esos conceptos son diferentes. Pero luego, por ejemplo, en cuanto a la gestión del color todavía hay más escuelas. O sea, porque depende mucho... Porque es una cosa que ha afectado mucho a lo largo del tiempo. La composición en fotografía y en pintura es parecida. No es igual, hay que decirlo, porque no funciona del todo igual. Porque la percepción que tenemos de una imagen real es muy diferente a la que tenemos de un cuadro. En un cuadro no vamos a ver el detalle del ojo porque no nos importa, porque nos importa la composición general. Y en un retrato sí que nos fijamos en detalle. Nuestro cerebro funciona de forma diferente porque una cosa la interpreta como una imagen real y la otra no. Entonces, por eso ha habido épocas, hace unos años hubo una muy fuerte, sobre el procesamiento extremo de las fotografías que ha vuelto a desuso. O sea, es cíclico esto. ¿Por qué? Pues porque fue un momento de crecimiento muy extenso de las herramientas de edición gráfica. Empezaron a aparecer herramientas cada vez más potentes. Entonces, la gente pensaba que tenía la necesidad de usarlas y de hacer imágenes como muy vistosas. Pero la percepción que tiene el ojo humano de la realidad es muy diferente y entonces se confundía bastante. Esas tendencias que van cambiando con el tiempo son mucho más aplicables en temas de gestión de color, por ejemplo, porque cambian, las percepciones cambian en función de lo que vemos, cosa que en la composición ya no pasa. No pasa porque es algo que lleva mucho más tiempo. Esto es así. O sea, antes no se podía jugar con el color como ahora. Antes una imagen tenía un color y yo podía jugar ligeramente con ese color al revelar una foto o tal. Cosa que en pintura siempre he podido jugar con el color. En fotografía, ¿qué pasa? Que a la que empezó a tener el mundo digital mucha más potencia en cuanto a equipos, pues se ha llevado mucho más lejos el tema del color. Entonces están apareciendo... A ver, uno de los cursos más útiles hoy en día para cualquier fotógrafo, y que acabaremos haciendo uno en breve, es colorimetría. Es como jugar con el color con una imagen digital. En los últimos... Es que últimamente has estado haciendo un montón de tutoriales. ...que me habéis enviado y que los hemos ido subiendo a YouTube y tal. Por cierto, hace un llamamiento porque ya lo hicimos en otros programas que no sé si ya lo han escuchado los oyentes. Sí, aquí tenemos un mensaje. Dice, te envío una de aves, enviarme fotos de lo que veáis. Sí, que sea de pájaros, sí. Llevo ya como cinco tutoriales. Vale, vale. Que lo sepáis. O sea, ya hay cinco fotos que he explicado cómo las retocaría yo. Ahora voy a retocar unas que me han enviado que era un paisaje. Vale. Que no... A ver, un paisaje... Diré lo que yo le haría, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque... A ver, la visión de la foto es distinta del que ha hecho la foto del retocador, ¿eh? Es muy diferente. O sea, un paisaje es muy diferente que un retocador le saque partido si no eres tú. Porque un paisaje es mucho más personal que un retrato. Un retrato es mucho más... Estás mucho más influenciado por lo que pide el mercado, de alguna forma. Vale. En un paisaje te puedes encontrar que el mercado te pide que sea vistoso y se te vaya la pinza. Y a ti te gusta más apagado. Y a ti te gusta como... O no apagado, pero sí. Por ejemplo, me enviaron... Pero decirlo de alguna manera. Que me encanta. De hecho, yo no le haría nada. Pero vamos a jugar un poco con él. que es un paisaje de... Que es como una playa con piedras y hay un niño, parece, y un perro. Muy lejos. Pero es totalmente calma. Es una calma brutal, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué se me ocurrió de entrada? Cambiarle el cielo. Porque el cielo era absolutamente... monótono. Era... No había nada. Ni una nube, nada. O sea, y ocupaba la mitad del encuadre. Entonces, ¿sabes? Le faltaba algo así. Yo habría hecho un encuadre que quitará cielo, probablemente, porque no me aportaba y no me da tanta profundidad. Cuando hay mucho cielo, tienes la sensación de que el paisaje es más pequeño. Cuando hay poco cielo, parece que es más profundo. Porque todos asumimos que al mirar a cualquier paisaje vemos tanto cielo que la sensación no es la misma. Pero si cogemos el mismo paisaje, probadlo vosotros, ¿eh? Si estamos mirando un paisaje en línea recta, en un ángulo totalmente recto, o sea, paralelo al suelo, os daréis cuenta de que el paisaje se ve majestuoso, pero por el entorno. Pero si miráis hacia abajo, se ve mucho más intenso porque veo detalles del paisaje. Cosa que si miro al fondo, no los veo. Entonces, si es muy largo porque hay mucho cielo, no me fijo en los detalles y en esa foto pasa esto. Entonces, podría hacer un reencuadre y ya está. O bien meterle un cielo que llame tanto la atención como el primer plano, cosa que no... Y en eso estoy. Por eso todavía no la he editado. Lo que he hecho ha sido editar sobre todo fotos de retrato. Ahora me han pasado también un retrato de grupo que, a ver, está muy bien, ¿vale? Pero ahí las técnicas son muy facilonas, que lo sepáis. Bueno. Que es precisamente vamos a jugar con esto, vamos a jugar un poco con la teoría del color. Tanto en los paisajes que me paséis como en fotos de grupo o de aves. Bueno, porque ahí lo que realmente importa es cómo contrastar esa imagen o lo que queremos destacar y tirando un poco de teoría de color. Ya está. Muy bien, pero pues, o sea, el objetivo es... Eso es, el objetivo fundamental es eso, es entender este tipo de cosas que están por algo. Voy a hacer un pequeño resumen, luego diré, luego acabaremos con una que me parece que aúna un poquito todo lo que estás diciendo. Pero de todo lo que has dicho, saber qué tipo de fotografía te motiva, ver temática de la fotografía, decías el retrato, reenfoque, pero casi todo es aprender para poder después hacer. Entonces, aprender composición, aprender colorimetría, aprender o adquirir una cultura visual y yo lo reuniría todo en el siguiente tema, que es marcarte para este año un proyecto personal. Sí, eso lo hemos comentado varias veces. Muchas veces, pero como propósito para este año nuevo, para mejorar tu fotografía, yo os diría, os diría, un proyecto personal. Os diría que quizá el proyecto personal, ahora que estamos todavía en la primera semana, acabando la primera semana, o sea, los primeros siete días del año, hacer un proyecto muy chorras, que es el 52. 52 semanas, una fotografía semana. por semana. Efectivamente. Del mismo tema. Eso es lo que os iba a decir, pensad en un tema. Del mismo tema. Pensáis en un tema y hacéis una foto cada semana de ese tema. Paisaje, paisaje. Claro, pero ese tema puede tener distintas focales, distintos momentos del día, distintos colores, distintos, con el momento del día ya tendrás distintos colores, porque así vas a ir tocando una serie de cosas cada semana y a mí me parece uno de los mejores consejos que podemos dar para eso, para el propósito. plantearos en ese proyecto tener en cuenta la hora. Me explico. No dejéis que la cámara tome la decisión con el balance de blancos. Jugar vosotros para que no lo altere. No altere los colores. Pensad que la cámara va a intentar dejar el blanco siempre blanco, pero es que el blanco de primera hora de la mañana no es igual al del mediodía. Ese tono que tiene por la mañana pues lo perdéis si dejáis que la cámara juegue con él. Entonces, así os servirá de paso para entender qué es esto del balance de blancos y por qué lo usamos, pero no siempre se usa bien. Mira, yo además lo diría de esta manera. Al marcarte un proyecto personal lo primero que habéis de hacer es pensar para quién va dirigida la foto y el tema va a salir solo. Si es para vosotros cogeréis el tema que más os guste. Si es para un cliente, cogeréis el tema que más vendible sea o que más fácilmente vendible sea. Y luego os vendrá la hora del día para esa foto. Os vendrá el motivo. Todo esto digamos que más o menos a la vez. Sí, eso además os lo podéis ordenar, pero lo realmente importante es que penséis el motivo. Luego os diría, luego ya el que esté acostumbrado a hacer proyectos personales y tal o es que pensáis que habrá semanas que no sé si me dará para hacer dos fotos por ejemplo. Porque el proyecto 52 semanas que es un año no quiere decir que hagáis solo una foto es que al menos escojáis una foto por semana una foto por semana escogida. De las que podíais haber hecho de las que podíais hacer. Pero que os tenéis que quedar con una que sea como un proyecto. Otra es que os planteáis tener siempre más de un proyecto abierto. ¿Uno o varios proyectos personales? Exacto, es uno o varios. ¿Por qué? Imaginaros que os gusta mucho el street photography, ¿vale? Y os planteáis como proyecto 52 semanas la foto denuncia. Pero igual vais por la calle y pues como hice yo en su día queréis hacer también un proyecto personal que es gente en bicicleta. Yo qué sé. O fashion victims. Personas que van un poco ojo con los derechos de imagen, ¿eh? Bueno, que van un poco pero es un proyecto para vosotros, ¿eh? Mil cosas. O los besos. Gente besándose. Yo qué sé. Pensar tener varios porque os vais a encontrar que igual la foto que estáis buscando en ese momento no la tenéis pero tenéis otro proyecto que sí que cuadra. Hasta os diría que si hacéis un proyecto de este estilo de 52 semanas además os encantará llegar a final de año de este 2019 y enseñar en algún sitio esas 52 semanas. Es lo que iba a decir. Pensad en el soporte final de esas fotos. Cuando acabéis el año os va a gustar hacer esa revisión histórica. Mira, yo tengo una fotógrafa que además estuvo aquí que la entrevistamos que es Marta F. Andrés que ya ha hecho el proyecto de 52 semanas ya lo ha hecho varias veces con su hija. O sea, es espectacular ver un año de una niña cómo va cambiando, cómo va creciendo, cómo va jugando, cómo se va implicando incluso a ella en el proyecto. Es muy bonito, de verdad. Yo creo que no solo os ayudará a mejorar vuestra técnica sino que además os va a dar una satisfacción personal hacer algo así. Sí, con lo cual ya acabamos si quieres con esto es al final la conclusión es hacer, hacer, hacer y volver a hacer fotos. Y todo lo que estamos hablando es motivación para salir a hacer fotos. Y luego otra cosa que podéis hacer es revisar lo que habéis hecho. Yo lo hago, lo hago mucho. Una foto que hicisteis igual hace un año volverla a mirar. Pero no veáis lo que le habéis hecho a la foto sino mirarla otra vez pero con ojos nuevos. Sí, lo que te dice hoy. Lo que te dice hoy porque igual lo que te dijo hace un año te lo dijo en un momento tuyo diferente al que estás hoy. Y yo, a ver, yo os lo digo, yo periódicamente borro los procesados. Me quedo sin procesados de un año, por ejemplo. Y ayer, por ejemplo, estuve volviendo a mirar un año concreto sin ningún procesado y vi fotos que no había visto nunca. O sea, sí que las había visto pero no me había fijado y es porque mi situación de hoy no es la misma que hace un año. Eso os va a decir un poco también, os vais a sondear un poco vuestro estado anímico en cada momento y os daréis cuenta de que hay días que hacéis fotos cojonudas y días que hacéis fotos mediocres y es simplemente porque no estáis disfrutando. Ese día salís por salir igual. Y entonces se nota en las fotos. Eso se nota mucho. El día que sales a hacer fotos es porque toca, porque os habéis juntado en una quedada, por lo que sea, y otra es porque te has juntado en una quedada pero es que hacía mucho que no ibas y te apetece mucho. Y además has pensado en lo que vas a hacer o lo que vas a intentar por lo menos hacer. Entonces probablemente un poco para ayudaros en eso y os y recomiendo que los que hagáis quedadas en otros lugares hagáis lo mismo este año mira, me voy a poner un propósito personal. Las quedadas que hagamos en Barcelona serán temáticas. O sea, cada vez que salgamos será un tema. Buscaremos hacer fotos de un tema concreto dentro de lo que es pasear por la ciudad. Pues por ejemplo farolas pues vamos a hacer fotos diferentes de las farolas de la ciudad o dar una visión diferente a eso. O escaparates o cualquier cosa. O vamos a hacer una salida de denuncia pues papeles en el suelo ese tipo de cosas porque eso es muy interesante porque agudiza un poco los sentidos y nos ayuda a ver cosas que igual no veríamos. A buscar a darle vueltas se me está parando por la cabeza los escaparates ¿sabes? El tema de la decoración escaparate que es importantísimo para todo y es complicada esa fotografía. Haremos igual una salida de arquitectura pues igual nos vamos a hacer fotos modernistas solo vamos haciendo una ruta por la Barcelona modernista y hacemos fotos a esos edificios. Sí, además eso te obliga a pensar porque hemos visto tanta foto de la Barcelona modernista que a ver cómo eres original. es cambiar un poco a veces o igual hacemos otra otra quedada y llevo un par de modelos y hacemos fotos. Por cierto espera que aquí en directo habíamos dicho de hacer el 25 de enero no el 26 el 19 de enero ¿cómo lo tienes para para Meetup? Tengo a mis hijos pero bien sí Bueno, tengo a mis hijos el 19 de enero Meetup Mis hijas viven conmigo o sea que ¿eh? Muy bien Es que lo tenemos aquí Sí, me iba a presentar lo que pasa es que no sé si Di hola Hola Mario ¿qué tal? Hola Bueno, podéis decirlo más fuerte Hola Bueno, es mi hijo de nueve años casi diez Mario La Régula futuro fotógrafo Que vaya con la 5 de reparada y hoy está contento ¿Qué tal Mario? ¿Te estás aburriendo mucho? Di algo Di algo a los ¿Te aburres mucho o no? ¿Te gusta más hacer fotos o escucharnos o qué? Hacer fotos es más divertido y si de verdad os aficionáis a hacer fotos como mi padre vais a acabar sobre ilusionados como ha dicho antes con lo con lo de escoger un tema y hacer una foto cada semana Toma ya ¿Qué fotos has hecho hoy? Hoy hemos salido a hacer fotos Tienes que acercarte Mario al micro Ah, repartido yo he hecho muchas fotos ¿Qué te gusta más hacer fotos? No sé me gusta hacer fotos Hoy ibas con la idea de hacer fotos al caracol y estaba tapado El de la catedral El de la catedral y estaba tapado Sí Te ha fastidado un poco eso Bueno, esta semana igual salimos otro día ¿No? Sí ¿Sí? ¿Te apetece? Bueno, además está muy contento porque tiene mochila nueva para la cámara y está contento con la mochila Bueno, va ya te dejamos tranquilo Gracias Mario Gracias Mario Muy bien Pues nada Mi hijo Aquí dejaremos el El programa Que va con la 5D más contento Con un 28 de venta Que los que tengáis hijos si queréis traerlos no están vedados al contrario No, no, no Los míos también No, además mi hijo viene a muchas quedadas Sí, sí, sí De hecho a las últimas ha venido a todas Que por cierto hoy como veníamos a hablar del podcast no nos ha dado tiempo de pasar por la pizzería y vamos a tener que hacer otra salida esta semana porque es la pizzería donde se come la pizza y el tiramisú este que se vuelve loco El tiramisú está bien Está muy bien Muy bien Pera, pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya servido para coger ganas y salir a hacer fotos que es de lo que se trata Gracias por vuestros comentarios y por vuestros me gusta en iVoox y por vuestros comentarios cinco estrellas en iTunes Muchas gracias y hasta el siguiente programa Por cierto antes de despedirme mi hijo es mucho más hablador es que se ha cortado Hombre que tiene rollo No sé si usted tiene que parecer al padre No, es peor, es peor Ha salido más a su abuelo Hasta el siguiente programa Hasta el siguiente programa Hasta el siguiente programa